Y les pido un favor, un yaitiño, recen por mí, recen por mí, necesito. Vivirá el Espíritu Santo, siempre vivirá donde quiera que vayas, donde estés. En cada mirada, en cada amanecer y a cada paso que des, vivirá el Espíritu Santo, siempre vivirá llevando la esperanza a cada corazón. En medio de este mundo vivirá, yo sé que vivirá. Rezamos por ti, por todo el mundo. Rezamos por ti, porque estamos juntos. Rezamos por ti, querido Francisco. Rezamos por ti, rezamos por ti. Y por todo el mundo. Rezamos por ti, porque estamos juntos. Rezamos por ti, querido Francisco. Rezamos por ti, rezamos por ti. Rezamos por ti, porque estamos juntos. Rezamos por ti, querido Francisco. Rezamos por ti, siempre rezamos por ti. Rezamos por ti, porque estamos juntos. Rezamos por ti, querido Francisco. Rezamos por ti, siempre rezamos por ti. Rezamos por ti, querido Francisco. Rezamos por ti, querido Francisco. Rezamos por ti, querido Francisco. Rezamos por ti, querido Francisco.